Hace un año ya que la Iglesia Católica, el mundo católico, tiene un Papa argentino. Se cumple el primer año del Papa Francisco. Es el primer Papa no europeo, el primer Papa latinoamericano, y muchos sintieron que con él algo podría comenzar a cambiar. Lo cierto es que la doctrina de la Iglesia sigue igual, lo que ha cambiado mucho es la forma, la comunicación del Pontífice con el pueblo. Claro, habrá que ver si luego esto que parece ser un discurso distinto por primera vez de un Papa, se traduce en algún hecho concreto de cambio de actitud de parte de la Iglesia. Y esto sucedía el 13 de marzo del año pasado, cuando el protodiaco Noyán Luis Torén anunció frente a una multitud, reunida en Plaza San Pedro, que había Papa y era argentino. Bergoglio se transformó en Francisco y llevó a la práctica lo mismo que le pidió a sus fieles. Hagan lío. Seguramente recuerdan este momento, lo vieron tal vez hasta por la televisión pública, estábamos todos allí mirando a ver quién iba a ser el nuevo Papa, y salió Taurán y dijo que era Mario Bergoglio, que iba a ser ahora el titular de la Iglesia Católica. El Papa Francisco le imprimió a la Iglesia su sello distintivo, siendo una de las primeras misiones combatir la corrupción enquistada en el Vaticano, y para ello creó la Secretaría de Economía, con el objetivo de transparentar una administración teñida de fraudulenta. También a lo largo de este año abordó diferentes temas, habló de los abusos sexuales a niños, de la homosexualidad, del divorcio, de la globalización y del marxismo, por mencionar algunos temas, en todos marcó terreno y también generó admiración. Allí estamos viendo imágenes de lo que está pasando en este momento en el Vaticano, la gente que por este primer aniversario decidió acercarse allí a la Plaza San Pedro. Recordemos que estuvo en Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco, fue a fines de julio, y lo puso allí en el centro de la escena mundial. Con todo su carisma envolvió a la multitud como si fuese, la verdad, una estrella de rock. Ha tenido esa relevancia mundial en más de una oportunidad. Como decíamos, veremos si un cambio en el discurso se traduce en algún cambio real de la Iglesia Católica.